Bueno amigos, mi padre me buscó al cole para comprar el APY Series 8 o 9, porque el médico le mandó a comprar uno para monitorizar el corazón, así que pues vamos. Mira, aquí está el último iPhone que acaban de sacar, el iPhone 15 nuevo Max, el que es uno que me gusta por su acabado de titanio que lo hace sentir bastante bien, tiene la dinámica, es la que no es nuevo, pero lo que sí es nuevo es la versión normal, porque antes no lo teníamos, pero eso no sé por qué todo se está sin batería, porque mira, le estoy esperando a ambos y miren, porque ahora mismo le estoy dando al botón y ahora me dice que está sin batería, pero bueno, pero bueno, ahí está. Bueno, ya elegimos el APY, en este caso no es el nuevo el 9, sino es el 8, ¿por qué? Porque es más económico, porque el 8 es más barato y apenas se nota las diferencias, con el 8 y el 9, es que parece que son lo mismo, solamente que cambiando algunas cositas, como por ejemplo, esto de darle aquí, que bueno, no creo que lo vaya a usar, pero bueno, me refiero a manejar por gestos, como por ejemplo, en cuanto a la función de monitorización, el 8 y el 9 es lo mismo y es más barato, así que creo que el 8 que es del 2022, bueno, yo creo que valía más la pena, si quieres algo económico, ¿no? Así que bueno, ya nos lo están buscando, ¿eh? Bueno, no pudimos, nadie nos quiere vender, le intentamos decirle, le escribimos el producto y nadie nos quiso buscar, ¿no? Bueno, vamos a intentarlo por segunda vez en esta tienda, para conseguir el Apple Watch, que yo creo que si va a funcionar, yo creo, esperemos que sí. Bueno, aquí lo conseguimos, si lo tienen y ahora nos lo van a dar y lo vamos a comprar. Bueno amigos, ya tengo el Apple Watch, fue muy difícil de conseguirlo, pero lo logramos, así que pues voy a hacer, pues el unboxing es la versión 6.8, pues quiso el 9, pero es más barato, pues por eso elegimos esta versión, el 8, que no cambia mucho en comparación al 9 y si quieres un Apple Watch que puedas comprar lo más nuevo, pues es este lo que hay, el 6.8 y la experiencia del abuelo, pues es bastante buena, como una pegua, me gusta esta sensación. Y una vez abierto, tenemos dos cajas, uno es el reloj y otro es la correa, así que vamos a hacerle el unboxing del 6.8, de hecho pues tiene el mismo empaquetado que hemos visto en los iPhone y eso. Y aquí tenemos el reloj, súper interesante, de hecho me gusta como viene empacado este reloj, la verdad es que está súper, súper interesante. Y, a ver cómo se saca, ahí está, el Apple Watch 6.8, miren cómo se ve, y pues aquí en la parte de atrás, pues vemos, pues aquí es donde, es donde va a utilizar principalmente, pues lo del corazón, que es un elemento muy importante a mi padre, así que por eso lo compré, fijaos aquí, y lo voy a encender, lo voy a encender ahora, miren, Apple Watch, bueno, el logo de Apple. En la caja, pues nos encontramos, pues, pues con las guías del Apple Watch y tiene pegatinas. No, no, no tiene pegatinas. Y por último tenemos lo que es, pues, pues el cargador, pues bueno, el cargador magnético, que es donde ponemos el reloj, y pues ya se empieza a cargar. Lo sacamos ahora, miren cómo se saca, porque yo nunca he abierto un Apple Watch en mis manos. Uf, siento como si lo voy a romper. Bueno, ya lo saqué, y ahora falta lo que es esto. Bueno, ahí está, este es el cargador magnético que tú lo pones por aquí, y ya se empieza, uf, que se empieza a cargar, pues, tu Apple, tu Apple Watch. Y bueno, eso es todo, y ahora configurarlo, pero ahí dice, batería baja para continuar, conecte el Apple Watch al cargador. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, pues, conectarlo al cargador. Que no tiene cargador, pero, pues, usas el cargador de tu iPhone 12, y listo, ya no hay ningún problema. Ah, pero no se ha terminado, tenemos el unboxing de la correa, que es lo que combinará a este color. Ahí viene con sus manuales, y, bueno, aquí, aquí vienen las instrucciones de cómo ponerla, y, pues, aquí lo tenemos. Al parecer viene con dos tamaños de correa, viene con dos, fijaros. Así que, pues, vamos a sacar, pues, ese que tenemos por aquí arriba. Tiramos el plastiquito, ponemos por aquí, pues, la correa, que a ver cómo se pone. Ok, yo no sé cómo se pone esto. Ya tengo la arriba metida, y, pues, a ver, ¿con qué tamaño aquí es? ¿La grande o la pequeña? Eh, la grande. Ah, la grande. Así que, espero que te quede bien. Uh, me gusta la sensación. Ya ve, cómo se pone, y... Uh, y ahí está, amigos. Uh, el Overwatch Series 8 con su correa, que, pues, a ver, cómo es. Ahí está, bueno, está, está muy grande porque he elegido la grande, no la, no la pequeña, que, de hecho, tiene bastantes, varios tamaños de tu muñeca, pero esta es la grande, así que, por eso, no me va, no me va a caber de forma correcta. Lo voy a dejar cagando, y cuando ya esté configurado, lo muestro lo chulo que es. Listo, ya está configurado, ya está cargado. Y voy a mostrarles las funciones del reloj. Y si le das aquí, pues aquí tienes todas las aplicaciones. Incluso las aplicaciones que tienes en el iPhone, pues, se van a poner en tu Apple Watch. Bueno, no todas, pero la mayoría sí. Y el reloj, para lo que hemos copiado, es para monitorizar el corazón. Que, en la aplicación de frecuencia cardíaca, muestra los latidos por minuto. Ahí está. Y así mi papá puede ver si los latidos están correctamente. Después tenemos esta aplicación que se llama SG, que es un electrocardiograma. Le damos este botón. Esperamos 30 segundos. Después de 30 segundos, pues, aquí nos muestra los resultados del electrocardiograma. Por si tenemos arritmia, fibrilación auricular y otras cosas. Ahí está. Y en cuanto a la esfera, pues, bueno, tenemos este de Mickey. Pero tú puedes cambiarle las esferas o puedes copiar una en tu iPhone. Y si le das este otro, pues, puedes cambiar de lo que tú quieras. Y si le damos a nueva, aquí tú puedes añadir las esferas disponibles aquí. Y las que están en el Apple Watch son las que descargó mi papá. Así que, pues, bueno. Y si bajas, pues, aquí te muestra las notificaciones. Y si le das dos veces, pues, aquí te muestra las aplicaciones que has utilizado recientemente. Y, bueno, eso es todo lo que tengo que mostrarles sobre el Apple Watch Series. O sea, seguro que hay más cosas por descubrir. Pero todavía no lo hemos descubierto. Por lo que si descubrimos más cosas, pues, les haremos un video. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, dar like. Dejar un comentario. Y, bueno, esas cosas. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Adiós.